Esposita, mira lo que te compré, tus favorites, una solchelada, y yo para mí, una modelito, porque estas son para las mujeres, y los hombres tomamos esto nada más, los hombres no toman estas, esposita, solamente para datos, mira, aquí le he hecho a Moisito, esposita, mira, vamos a escarcharle la pura cabecita, la pura puntita, mija, ay, qué rico, ay, sí, me va, ay, ajá, ay, ajá, ay, ajá, ay, mi hija, te estás agarrando tú por allá, vamos a echarle un poquitito chamoisito, poquitito chilito, y así vamos a abrirla, y teta madre de tal, a ver si no está hasta escarchado la huella, ay, qué rico, esposita, mira, como se está escarchadita, ay, esposita, qué rico, mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira, ay, ajá, ay, qué rico, y para darle su toque final, chaparita, jugueto de limón, ay, qué rico, ay, ay, nos pegamos como pinches guajarros, ¿verdad? ay, sí, está bien rica, a ver, no, creen que le estoy tomando, porque quiero tomarle, sino para, como se está tirando, sí, como está echadita la huella, está escarchadita, mija, no es mija, atúrrese, eso le he hecho un, un, un tanto ahí, un mix, mix, digo, lo voy a probar, no es para ver qué tal está, no, porque estas madres, estas madres es para, es para viejas, y para puro suavecito, maco y papa, pues hombre, no es esto, no, a los hombres no les debería degustar esto, esto es lo que tomamos otros hombres, pura pinche cerveza chingona, ¿qué tal? como que no le agarré el sabor bien, no, ay, esposito, te la vas a acabar, ¿sí o no? no, no le agarré el sabor bien, chaparra, ay, esposito, pues te la vas a acabar, no, que era para mí, ándale, pues, ay, ay, hijo de su puta madre, brain freeze, ah, su puta madre, ah, es el puto cerebelo, me dolió, como tiene, como tiene, esa mierda, ay, ay, bueno, bendiciones, amiguitos, no, si está, me arrepiento de lo que dije, si es para hombres también, si es para hombres, chaparra, sí, 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 porque he hecho más chilito, mija, ay, esposito, es que, uy, te quedo bien rico, no tú, rete, ya mejor despédate, por la siguiente mamándonos, como becerros, ay, güey,